Hola peleros, si os digo que la gente de Huawei ha diseñado un iPad con Android no os estoy mintiendo Este de aquí es el nuevo MatePad Pro de la gente de Huawei, bueno esto en realidad es cuando lo tenemos cerrado y con su funda Esto es el nuevo MatePad Pro de la gente de Huawei, un dispositivo tablet con el que pretenden competir en el mercado de la gama más 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 alta de los dispositivos Android de bueno de gran formato, de gran pantalla y que lo complementa con dos accesorios muy importantes para productividad y también para creatividad En concreto un teclado, un teclado que nos va a permitir escribir en las diferentes aplicaciones como por ejemplo en la suite de Office y el Mpen, este stylus con el que la gente de Huawei pretende competir con el último Apple Pencil de la gente de Apple en el iPad Pro He estado trasteando toda la mañana con este dispositivo, he estado jugando un poquito con él y tengo ya algunas respuestas sobre que podemos esperar de este dispositivo y sobre todo cuando se va a poner a la venta en España, que seguro que a más de uno os puede llegar a interesar Vamos a hablar sobre él, va Bueno, este MatePad Pro de la gente de Huawei se anunció oficialmente en el mes de noviembre pero no ha sido hasta ahora cuando lo hemos visto en Europa, la gente de Huawei ha aprovechado el momento de lanzamiento del Mate XS y del P40 Lite para lanzar este dispositivo que al final es un dispositivo bastante curioso y que pretende competir en un segmento de producto muy muy cerradito porque al final tiene muy poquita competencia, tiene por un lado la gente de Samsung con sus Tab S6 por ejemplo que es su tablet de última jornada va a tener por otro lado al iPad Pro de la gente de Apple que se lleva a la palma por el sistema operativo y luego tenemos este de aquí que en realidad es una tercera opción interesante con Android y con MIUI como capa de personalización para acceder a diferentes herramientas y para acceder a aplicaciones que son exclusivas y sobre todo también empaquetado dentro de un hardware que me parece súper súper completo así que en definitiva eso es lo que mejor puede ofrecer Huawei, un buen hardware que nos dé mucha usabilidad y que nos habrá muchas oportunidades así que voy a empezar hablando de eso, del hardware, voy a empezar hablando del diseño porque me parece que han conseguido una experiencia de tablet muy buena y que se asemeja mucho a los tablets todo pantalla tenemos unos marcos alrededor de esta pantalla que es una pantalla bastante grandota y justamente en la parte superior tenemos un pequeño agujerito con la cámara perforada que en este caso la cámara frontal nos va a permitir tomarnos selfies y nos va a permitir hacer videollamadas y cosas por el estilo pero que sepáis que la cámara está ahí perforadita, no como por ejemplo en el iPad Pro que los marcos eran un poquito más generosos aquí tenemos unos marcos muy muy recortados y en este caso pues se han perforado la pantalla para que quede ahí y pase un poquito desapercibida, no moleste especialmente y sobre todo que tengamos una experiencia de visualización muchísimo más grande y que tengamos una experiencia de visualización de tener una pantalla bastante más completa va a haber varios diseños, el modelo que yo tengo es este modelo de aluminio aquí lo que tenemos son unos cantos de aluminio puro y en este caso un recubrimiento de aluminio en una parte trasera como de cristal o algún material similar que permite la conectividad inalámbrica luego también se va a vender en modelos de cuero, tanto de color azul como de color naranja que son súper llamativos pero que yo no he podido ver de momento y que en realidad me parece que son los más chulos y los más diferenciales pero bueno que sepáis que a través de esta parte trasera se permite la carga lo que sería la carga inalámbrica a 15W de potencia y también la recarga inalámbrica inversa con una capacidad de 7,5W para poner vuestro teléfono en la parte trasera por ejemplo mientras lo lleváis podéis llevar los dos dispositivos juntos e ir recargando vuestro dispositivo con la carga inalámbrica inversa para la carga utiliza carga rápida de 40W de Huawei exactamente la misma que llevan los últimos teléfonos de la compañía como por ejemplo el P40 Lite y que asegura que lo vas a poder tener conectado y tener capacidad suficiente para acceder a la batería cuando sea necesario o por lo menos darle una recarga rápida antes de salir de casa o antes de salir de la oficina o en alguna tarea similar que necesites un chute de potencia en un momentín bueno pues ese cargador va a ser capaz de hacerlo su batería es de 7.250 mAh que creemos que es más que suficiente para la gran mayoría de tareas y creo que con esto va a ser capaz de competir contra la gran mayoría de productos tablet que tenemos ahora mismo en el mercado pero si hay que hablar de algo hay que hablar de la pantalla que en este caso tiene un formato de 16 décimos que en este caso serían pues 16 décimos y que jo que está muy guay porque al final es una pantalla panorámica que es muy guay para ver contenido multimedia y sobre todo que evitan que puedan aparecer franjas diferentes tipos de franjas negras y demás a la hora de consumir una peli o de ver un vídeo en Youtube o cosas similares en este caso vamos a ver como ocupa prácticamente la totalidad de las 10,8 pulgadas de esta pantalla AMOLED que tiene una resolución de 2560 x 1600 píxeles y que ocupa prácticamente un 90% de toda la parte frontal del dispositivo esperando un poquito lo que nos contaba la gente de Huawei y sobre todo conociendo como trabaja la compañía este tipo de pantallas nos vamos a encontrar fácilmente con una pantalla con buen color, con buen contraste, con buen brillo y que cumpla todas las necesidades de los usuarios habituales de este tipo de productos que sobre todo se van a encontrar con un dispositivo completo para poder realizar cualquier tipo de tarea en cualquier tipo de situación ya sea consumir contenido multimedia, productividad, dibujo o jugar algún tipo de juego sin ningún problema todo eso está potenciado por lo que sería el hardware o por lo menos el hardware interno que va conectado a la placa base en este caso tenemos un procesador Kirin 990 que es el último procesador que la gente de Huawei lanzó en un primer momento con el Mate 30 Pro y que ahora también se ha integrado en otros teléfonos nuevos de la compañía como por ejemplo el Mate XS que es el primer smartphone plegable y que se integrará también en los futuros dispositivos P40 y P40 Pro para este modelo también habrá versiones con conectividad 5G modelos 4G y modelos 5G y de momento no se ha decidido en España cuáles van a ser los que se van a lanzar igual que tampoco todavía se sabe el precio al cual van a llegar al mercado sino que para saber esto habrá que esperar todavía un poquito más desde luego lo sabremos muy pronto porque son unos dispositivos que creo que van a llegar muy muy prontito al mercado al menos mi percepción personal es que los vamos a tener a la venta en más bien poco tiempo y que sepáis que en función del modelo puede llevar entre 6 y 8 GB de memoria RAM y entre 128 y 256 GB de almacenamiento y que por supuesto también es compatible con todos los sistemas de NPU, de procesamiento neuronal para tareas de inteligencia artificial ya sea con la cámara o sea con otros aspectos como por ejemplo el optimizar al máximo el sistema operativo para que consuma poca batería en la parte trasera tenemos una cámara de 13 megapíxeles que principalmente nos va a servir para escanear documentos y es para lo que yo le encuentro más usabilidad y creo que llega el momento de hablar ya de los accesorios porque creo que es una de las cosas que más llama la atención de este producto y lo que más funciones nos va a dar este de aquí es el M-Pen y creo que he tenido un déjà vu porque se conecta en la parte superior de manera magnética para recargarlo e incluso la animación es súper súper parecida a la que ya tenía Apple en este caso tenemos un dispositivo que nos permite medir los diferentes niveles de presión con los que escribimos en la pantalla para poder hacer cualquier tipo de anotación yo por ejemplo he estado aquí jugando antes pero creo que si creamos una nota nueva podemos dibujar o hacer diferentes tareas simplemente eleccionando el color pulsamos y tiene bastante poquita latencia y es capaz de reconocer los diferentes niveles de presión con los que escribimos creo que esto es ideal para tomar notas para hacer dibujos y es ideal para prácticamente cualquier tipo de situación en la que queráis utilizar un stylus y además se pueden instalar aplicaciones como por ejemplo Autodesk Sketchbook que en este caso nos permite hacer esbozos un poco más personalizados yo he hecho auténticas obras de arte utilizando Sketchbook en mi iPad aquí no tengo ninguna evidentemente pero bueno que sepáis que con esta aplicación se pueden hacer cosas increíbles y que es compatible con el M-Pen de la gente de Huawei que se conecta en la parte superior y también podemos colocarle un accesorio extra que en este caso va a ser un accesorio el cual es un teclado este teclado de aquí que se conecta mediante imanes a la parte trasera no tiene ningún tipo de conectividad física simplemente es conectividad inalámbrica y que nos permite escribir este teclado es un teclado bastante completo igual que el que tendríamos por ejemplo en el iPad Pro que nos va a permitir escribir y elaborar diferentes tipos de PowerPoints Word, Excel y demás que están disponibles en AppGallery para descargar de esta forma podemos trabajar y podemos escribir correos y cualquier tipo de tarea de productividad como si de un ordenador se tratase sobre todo también con el nuevo modo multiventana que han estrenado en MIUI 10 ¿cómo funciona este modo multiventana? pues por ejemplo nos abrimos nuestra aplicación de email que no está configurada desplazamos desde un lateral y podemos abrir por ejemplo la aplicación de notas simplemente desplazándolo podemos abrir dos pantallas simultáneas y también podemos abrir una tercera pantalla flotante como por ejemplo la calculadora pues se nos abre como un pop-up que podemos desplazar y esconder, poner, colocar o dejar donde nosotros queramos estos son aplicaciones rápidas que podemos utilizar sobre todo en el terreno de la productividad a nivel de software lo que lleva es Android Open Source Project con MIUI 10 ya os he contado la función de multitarea pero creo que es importante destacar que no tiene acceso por ejemplo al Play Store que es la tienda de aplicaciones habitual y que tampoco vas a tener acceso a muchas aplicaciones que tendrías en otros dispositivos como por ejemplo los tablets de Apple en este caso para descargar aplicaciones tienes que hacerlo desde la App Gallery que es la tienda de aplicaciones propia de la firma china y que en este caso destaca pues sobre todo porque tiene títulos que no son del todo conocidos y la principal carencia porque es una tienda que se acaba de lanzar de aplicaciones muy populares como por ejemplo Gmail o aplicaciones como Instagram que no están del todo disponibles todavía en este modelo hay que darles un poquito de tiempo pero creo que en un tablet esto es menos drama porque puedes trabajar desde el navegador por ejemplo en las principales aplicaciones web como por ejemplo pues documentos de Google o puedes trabajar con Office 365 o con muchas herramientas por el estilo lo que sí que para la hora de consumo de contenido multimedia no vas a poder instalar aplicaciones como por ejemplo Netflix que no tiene el certificado ni tampoco aplicaciones como YouTube que al no tener esa tienda de aplicaciones y no estar en el App Gallery no puedes descargar directamente en este dispositivo para que esté disponible y poder utilizarlas bueno es un dispositivo al final muy completo se desconoce cuando va a llegar a España desconocemos cuál va a ser su precio sabemos que va a ser pronto porque se lanzará en los principales mercados europeos pronto y España es un mercado súper suculento para la gente de Huawei y bueno yo me quedo con ganas de probarlo un poquito más en profundidad veré a ver si me lo pueden mandar unos días para probarlo en casa y echarle un vistazo más de cerca porque la verdad es que es un dispositivo que a mí personalmente me gusta es un dispositivo que personalmente me sorprende y que creo que tiene muchísimo potencial veremos a ver si llegado el momento es capaz de competir contra el último iPad Pro de la gente de Apple espero que os haya gustado si tenéis alguna duda adicional no dudéis en dejármelo en los comentarios que siempre tengo el ojito puesto encima y os puedo echar una mano un poco más de cerca nosotros nos vemos como siempre en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero ¡Hasta la próxima!